El que quiere puede, y el que puede se la cuenta La cosa es tan malapara, que es seguro el que usted cuenta Y si se cae el cielo, no lo da con venta La cosa es tan malapara, que es seguro el que usted cuenta Es pa' donde voy con mi alza, pa' la tarde que es a tu calle Oja, ta' como te cae, pa' lo que tuve a mi saltía Viviendo a esa daña mi destino, de buscarle bien el camino Buscarle aquello que es mío, solo porque corre el cantito El que quiere la vuelta, y el que puede se la cuenta La cosa es tan malapara, que es seguro el que usted cuenta Y si se cae el cielo, no lo da con venta La cosa es tan malapara, que es seguro el que usted cuenta Dir照 a di manera, que es seguro el que usted Y si se cae el cielo, que es seguro el que usted está Y si se cae el cielo, no lo da con venta Y no te cuento el corazón feliz A mi lo kitali, de suction a mi Noel Jesús si quiere decir gorboa, que es seguro el нужен el nuevo fuente Un compromiso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!